Todos los martes son de belleza con tiendas Don Lolo Perfumes y Cosméticos y el Centro Comercial San Bill Margarita a partir de las 5 y hasta las 6 de la tarde durante una hora Estamos regalando belleza, realizando maquillajes, hidrataciones, regalando muestras, sachets, perfumes Por lo menos hoy estamos haciendo maquillajes y limpiezas de cutis Le damos a conocer nuestros productos, hacemos rifas, damos obsequios, cupones de descuento Es un placer para mi tener la oportunidad de compartir con la gente de Don Lolo Y la oportunidad que nos da San Bill Margarita a nosotros, a la distribuidora IFA Que somos los que traemos los cosméticos Revlon y Almay Estamos esta semana de belleza con los Don Lolo Estamos desmaquillando con nuestros productos Skin RT Maquillando a las personas con los nuevos productos de Revlon y Almay Consintiendo esa belleza a todas las personas venezolanas y margariteñas Así que están bienvenidos a acercarse todos los martes de belleza aquí a Don Lolo San Bill Gracias al San Bill Margarita por haber dado estas oportunidades a las chicas Me parece muy agradable que nos pongan más bonitas, nos arreglen y nos concentran un poquito Le doy las gracias al San Bill para dar a conocer esto, me parece una buena idea Me parece bien porque hacían a conocer sus productos para que la gente sepa Y los pruebo porque me parecen que son buenos Y me gustó, me gustó mucho esta idea en el San Bill Porque viene mucha gente de afuera, de muchos lugares para que conozcan más esta marca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!